¿Qué está pasando? ¿A dónde nos van llevando? Con este gobierno loco, muy pronto seremos pocos De razas sobre el mundo, por un dirigente mundo Muerte por todo el mundo, tú me llevas a lo profundo Este rey no es como antes, la clica por todas partes Abro las razas, pobre, por culo en un gobernante Yo traigo respeta, busquen nuestro dinero Le vamos a dar peleas, muy pronto van a ser menos Sentado yo en la esquina, veo como la gente Está atrapada en las manos de un y un más dirigente Veo a alguna gente que se viste elegante Pero veo más que se mueren de hambre El mundo está al revés, aunque no quieras creer Se lleva nuestra lana sin saber quién fue El pinche pelón, sin dinero nos dejó Dejando todo a México jodido y sin cantón El mendigo ruido es un estafador Se llevó una buena lana de todo Nuevo León Todos los más jodidos de todo el país Si vi un pinche cico, ¿cómo es que vivo aquí? Gobierno loco, pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Estudio, trabajo, pa' nada me alcanza ¿Qué es lo que nos pasa? Vamos de bajada, tratando de olvidar Todo el sufrimiento, por un churro de moza Así sí estoy contento Pienso que no vivo en este mundo cruel Con guerras y violencias, ¿qué va a suceder? Todo por la culpa de un gobernador Se acaba el dinero, no hay ni pa'l camión Le dan más importancia a los gringos USA Se vienen percelando y los dueños quieren ser En cambio un mexicano que no tienen un cico Se la pasa todo el día, calando para un gringo Cambios bruscos en el desarrollo Guerras y violencias, váyanse a loyo Cambios bruscos en el desarrollo Guerras y violencias, váyanse a loyo Gobierno loco, pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco, pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros, la vida que yo llevo se termina poco a poco Quebratando la paz y el orden social, quiero estar en paz, quiero fumar, no hay igualdad En los pobladores del gobierno es bonito y los chantas son presores Indios y pobres habitamos esta tierra, el gobierno no hace nada, solamente nos desprecian Indios y pobres habitamos esta tierra, el gobierno no hace nada, solamente nos desprecian Gobierno loco pero también nosotros, la vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros, la vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros, la vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros, la vida que yo llevo se termina poco a poco Poco a poco, poco a poco Gracias.